Es una Jack, una T8, miren, la mesa como se des... suelda, acá arriba no está ni soldada, solo esta partecita se debe tener soldada de la Jack de la T8, es una camioneta no recomendable para nada, es la Jack, la T8, año 2022, miren, qué porquería de carro. Es una Jack T8, 2022 señores, 2022, ya, tiene dos problemas en el escáner, ya, dos problemas en el escáner y miren cómo está su caja de fusibles, a ver, comenten señores, qué podría ser, miren, se ha achicharrado, 2022 a ojo. Amigos, bienvenidos a un programa más aquí, desde la mitad del mundo, con nuestro amigo The Fiance, Carlos Ruárez y Rolando Reynoso de Válvula de Escape, Copa, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo, cómo estás? Y sí, estamos acá justamente desde la mitad del mundo, acá a un pasito nada más, casi que podemos tocar con las manos en Chaupimundo, así que no se olviden muchachos que pueden venir acá a Chaupimundo, que estamos ubicados aquí, cerquita nada más, a un lado de la mitad del mundo y además pueden disfrutar de piscina, hospedaje y del rico restaurante Yaraví, son muy buenos precios y no se olviden de hacer también turismo porque no acá en nuestro país. También amigos, no se olviden que pueden poner obviamente acá, nos pueden enviar a Instagram y a Facebook y nos pueden seguir para que pongan acá las fotos de su perrito perdido y además de su carro robado, si en caso, porque hemos encontrado perritos, amigos, realmente muchísimas gracias a la gente que ha podido compartir también los videos y no se olviden de seguirnos para que os pueden enviar las fotos en todas las redes sociales, oficiales, estamos con Fallas y además, amigo, tú estás como Válvula de Escape también. Además, se pueden unir a nuestros canales, tanto el canal de Fallas como el de Válvula de Escape por un dolarito. Un dolarito en mes. Por ser miembros del canal y van a tener un beneficio exclusivo porque ahí vamos a dar recomendaciones directas, ojo. Y vamos a seguir contenido ya muy pronto específico para los vientos. Sí, 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 sí. Así que, señores, hoy tenemos un vehículo que ve, se ha vendido como pan caliente, pero ya que nos pusimos a revisar los datos, pues definitivamente la competencia está a flor de piel. Y hoy además nos estrenamos del tema Picard, ¿no? Así que, amigo, hoy ya tenemos, ya para decir el nombre, tenemos una de las camionetas, hablamos de la Guantante 8, ahí perdón, de la Chaufarin T8, no mentira, la Jack T8, que es, bueno, es la hermana mayor de la T6, todos recordarán la T6, que fue un bombe en su tiempo. Y además, ¿qué decir, amigo? El Jack es una de las marcas que se ha venido bastante bien en México y además, no sé por decir, pero no le ha ido mal tampoco en Chile. En Ecuador, pues, ha ido pataleando un poco. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador hay una cierta discrepancia entre empresas, porque hay unos que venden las camionetas únicamente, otros que venden los de SUV, hay otros que venden las camionetas en 8 o 10 versiones, desde la Pro Luxury, la tal, la Pro China, Chaulafán, Guantan GT y todo el tema. Entonces, a la final, este tema de los Chaulafanes, ahí digo, de las camionetas, es a la final bien complejo y algo que también es para tomar en cuenta desde el video, porque esto no da mucha tranquilidad al consumidor al rato de comprar. ¿No es cierto? Es bien complicado. Aunque en los países hemos visto Jack es una marca global. Pero, amigo, ¿tenemos puntos positivos? También puntos positivos. Sí. Amigo, déjame traer la cesta para lanzarle flores a la camioneta, porque vamos a empezar con los puntos positivos. O lanzar fideos. Al lanzar fideos. Amigos, pues, sí, ¿tiene puntos positivos? Pues sí, sí tiene puntos positivos. La camioneta es una camioneta con un sistema ABS-EBD, control de estabilidad, control de tracción, alerta de conexión frontal. Esto para las versiones más Pro. Ajá. ¿Ya? A ver, esta es la partecita que no me gusta tanto, porque las versiones más básicas, ya vamos a los puntos negativos también, pero las versiones más básicas carecen de muchas cosas, en realidad. Pero para las versiones Pro, pues, incluye también sistema de frenado de emergencia, ISOFIX, solamente para la versión Pro, y también dos Airbags, que ya vamos a desmenuzar eso más adelante. Encendido de luces, automático, modo diurno, cámara de reversa 360 grados y modo crucero. Sí. Y amigo, ahora sí, creo que cogemos la cesta, guardamos las flores, y ahora sí vamos a decir algunas cosas, porque en este video hay que decir las cosas como son, y tenemos un montón de cosas negativas de esa camioneta, porque hay que decir, hay cosas, un montón de cosas que hemos encontrado, hemos sorprendido realmente. Y empezando, amigo, porque tenemos dos Airbags, únicamente a pesar de que en este auto no es tan común que lleve cuatro Airbags y todo el estilo, pero para colisión lateral, yo siempre creía que necesitamos por lo menos unos dos Airbags para que ayude el tema lateral, al menos al copiloto. Es decir, cuatro. Cuatro por lo menos. Cuatro por lo menos. Y además, hay un dato interesante, porque el Acasysofix está únicamente disponible para las versiones Pro. ¿Por qué? Cuando aquí hay otras. Pobres guaguas, mijo. Es hasta los carros más chingos de acá en Ecuador tienen Asintosysofix. Así que ahí sí es que están pensando en realmente como familiar, no es un vínculo familiar, porque no van a poder llevar la silla para bebés. En este caso, desagradable y ahí sí que es un guachazo ahí para decir qué pasó, qué ha pasado si hay otros más económicos que pueden hacer. Pero amigo, hay un dato interesante y es que también hemos encontrado una falla en la Cernac, una alerta en la Cernac, porque hay que decir gracias a los amigos de la Cernac en Chile, por lo menos alertan los problemas que suceden y tenemos un problema grave porque no podemos abrir la manija por dentro de las puertas del auto. Y ojo, que este daño se da en el tema de la Jack T6 y la Jack T8 en los años 2021 y 2023. Vamos a la página directamente de la Cernac para que puedan observar aquí amigos. Y este desperfecto de la puerta del conductor, impide la acción de la apertura. Exactamente. Significa, señores, que si ustedes están todo chévere en su camioneta, pues no se les va a abrir la puerta del lado del chofer, que es lo más crítico. Que no se te abra la puerta del copiloto, bueno, fresco. Yo creo que es una estrategia, amigo, para que no te bajes de la camioneta. Te gusta tu T8 y no puedes bajarte de la camioneta. Amigo, hay que decir que se han reportado 86 casos ya con este problema, que han tenido problemas ya en no abrir y de hecho a ver este problema. Con demandas, con demandas fijas. Sí, con demandas fijas y algunos inclusive ya en colisión sin poder salir de la camioneta. pero son más de 1,070 unidades que presentan este problema solamente en Chile. Así que eso es un dato interesante para conversar a la gente y que si es que usted, amigo, amiga, que está viéndonos al otro costado, tiene el problema y le gusta tanto su camioneta, que le dicen que es tanto el amor que le tiene la marca, que no puedes salir de la camioneta, no es así. Realmente es porque tienes un problema de fábrica y si tienen este problema, vayan a la marca y digan, amigos, aquí está. Este problema es de fábrica y me arreglan este momento. Porque si no, aquí se hacen los vivos, pero parece que estamos para echar ojo por cualquier cosa y con eso no se puede pasar de vivos a vivos. Pero bueno. Ah, háblenlo de datos también. Que hagamos una mención. Pues se les agradece a los señores de Hyundai, señores. Ah, sí. Sí, 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 porque están pendientes Hyundai por nosotros y el resto de marcas también. Bien. Pero Hyundai, pues, cambió los datos. Cambió los datos. Como decíamos, sí, capaz que se equivocaron. Pues sí, señores, se les aplaude. Ya cambiaron los datos. O sea, deben dar errores desde sabios. Buen datos. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ya tienen los datos correctos, ya pueden ir a ver la versión Hasbro. Ya tiene los datos igual que Picanto, que la normal, esperamos. Sí, no. Bueno. Vamos. Vamos al motor, amigo. Vamos al motor. Ay, carajo. Este motor. Dos configuraciones, Guantan GT, Guantan ES y además Tallarín. Y eso para todas las versiones, ojo. Y eso para todas las versiones. ¿Por qué te digo, compa? Porque este es un motor 2.0 turbo, tanto para la versión a gasolina como para la versión a diésel. Exacto. Ya. 2.0 con, bueno, con todas las asistencias que ya sabemos, pero sí que tienen fallas. Sí. Tienen muchas fallas. Se están viralizando muchos videos en TikTok con respecto a las fases que tienen la Jack T8 y más aún la Jack T8 con banda de distribución. Sí, sí, claro. Porque este vehículo antes, en la anterior versión, tenía banda de distribución. Actualmente tiene cadena de distribución. Pero bueno, solucionaron en parte un problema, lo cual está bien. Hicieron caso al consumidor y dijeron, bueno, vamos a poner cadena de distribución. Pero amigo, tenemos otro problema y es que esta marca puede venir con fideos, con tallarín, con guantan, lo que sea, porque viene un montón de luxuri que la provoquen y sé qué. Pero también viene soldada la mesa. Porque hay video que se está realizando de una familia que desgraciadamente tuvo un accidente debido a que la mesa estaba soldada. Se desoldó desgraciadamente cuando iban en viaje y obviamente pues salieron de pista, ¿no? Tuvieron que zigzaguear en la pista, desgraciadamente el auto se chocó. O afortunadamente no pasó nada. Pero les vamos a presentar el video a continuación también para que vean un poquito más. Sí, sí, pero mejor vamos a que aquí el indicado nos diga en su video, ¿te parece? Ajá, vamos a ver. Vamos a ver. Miren cómo se despega la mesa de la T8, miren. Y estábamos con mi familia yendo a la ciudad de Altina y como ocasión del accidente, miren. Es un accidente que por suerte no mata a toda nuestra familia. Es una Jag, una T8, miren. La mesa como se desolda, acá arriba no está ni soldada. Solo esta partecita debe tener soldada de la Jag, de la T8. Es una camioneta no recomendable para nada. Es la Jag, la T8. Año 2022. Miren, qué porquería de carro. ¿Qué te parece, amigo? Un vehículo prácticamente nuevo. Nuevo, nuevito. Y con ese tipo de problemas ahora, claro. Y no es la primera vez que lo vemos en los... A ver, hay que decir una cosa. Verán, señores. Después vayan a decir, no, es que las mesas no son soldadas. Es que por ahí algún maestro... O al día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, la T8... Ajá, claro. A ver, señores. Este tipo de mesas sí vienen soldadas, ya. De fábrica sí vienen soldadas. El problema radica en que pudo haber tenido una fatiga de materiales. No quiero defender a la marca en este caso. Pero lo que quiero dar a entender es que tal vez es muy probable que al señor le salió sorqueada la camioneta. Que es lamentable, es muy lamentable. Aquí caben muchos factores. Y sobre todo es el tema de los procesos de calidad que tiene la empresa. Exactamente. Y eso es muy delicado. Y hemos hablado de esto. Porque hemos dicho que por lo general este tipo de vehículos chinos no llegan ni a costar... Esta camioneta no llegan ni a costar los 15 mil, 14 mil dólares en China. Y acá le traen a 30 mil. Entonces también es el tema de lo que uno agarra precio-calidad. ¿No es cierto? Hemos dicho ya este problema. Esta marca no tiene problemas solamente aquí. Ya también tiene muchos problemas en México. En México. Por el mismo tema. Y hemos hablado con ustedes. Y hemos dicho por qué mejor no comprar un carro chino. Al menos en esta actualidad. Porque vienen... La producción es tan grande, tan masiva. Que muchas veces, como dices tú, le toca sortear a un consumidor desgraciadamente el vehículo. Y presente este tipo de problemas. Ojalá la marca pueda subsanar este tipo de problemas. ¿No es cierto? Porque realmente se ve que es un problema estructural como tal. Claro. Y tendrán que hacer... No sabemos el problema como tal. Pero tendrán que hacer el peritaje completo para saber qué es lo que sucedió. Los procesos de calidad también son aquí muy evidentes. Claro. En que tienen que salir así, al punto caramelo. Exacto. Pero lamentablemente, en este caso... Bueno, falló. Lamentablemente salió sorteado el señor. Ojalá pueda solucionar. Sí, ojalá pueda solucionar. Y además, no solamente la mesa, no solamente los videos, no solamente el tallarín. No solamente eso, porque tenemos un montón de problemas también eléctricos. Y es que ustedes se acordarán cuando sacamos, saqué yo el video, hablando de que Chevrolet estaba alerta de que los fusibles estaban sobrecalentando en el captiva y había riesgo de incendio o explosión. En este caso, también sucede lo mismo. Vamos a mostrarles un video a continuación donde hay un sobrecalentamiento de un fusible que hasta inclusive se quemó y explotó ahí mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver el video a continuación, amigo, también. Vamos a ver. Este video va para los amigos del TikTok. Esta es una Jack T8 2022, señores. 2022. ¿Ya? Tiene dos problemas en el escáner. ¿Ya? Dos problemas en el escáner. Y miren cómo está su caja de fusibles. A ver, comenten, señores. ¿Qué podría hacer? Miren. O sea, ha chicharrado. 2022 a ojo. ¿Qué te parece, amigo? Realmente otro problema que encontramos, no digamos de los chinos, pues realmente esperamos, hay que decir que hay carros chinos buenos también, pero hay carros chinos que los decepcionan un montón y este tipo de cosas, imagínate, no hay ni siquiera una alerta aquí, amigo, que pueda sacar y esto puede tener un riesgo de incendio. Sí, correcto. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de comprar un vehículo, porque vas a meterle billete a un tema no de inversión, sino de inversión para tu trabajo. Epa, exactamente. Entonces, es muy diferente comprarse un automóvil que comprarse una camioneta, porque la camioneta la vas a ocupar para trabajo. Exacto. Entonces, la cosa cambia por completo. Y amigo, ahí justamente tenemos un dato interesante, porque si estás pensando usar este tipo de camioneta para trabajo, seguramente el consumo de combustible va a ser algo esencial, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí es donde tengo datos bastante interesantes, porque hemos sacado, y esta la vamos a comprar con las camionetas más populares, más vendidas, que es la D-Max. Y la Chevrolet D-Max tiene 2.5 litros turbodiesel y es igual, CRDI, el mismo sistema de inyección directa de la diesel que tiene esta camioneta, la Jack T-8. Y encontramos, amigos, según Autocosmos que probó, tiene 45 kilómetros por galón o 11.9 kilómetros por litro y la D-Max tiene 13.8 kilómetros por litro o 52 kilómetros por galón. Es decir, amigos, que tenemos 3.88 dólares, para la Jack T-8 te costaría recorrer 100 kilómetros y en la D-Max 3.36 dólares. Es decir, te costaría un poquito menos recorrer los 100 kilómetros con la D-Max. Y of, el dato que estamos sacando ahora, la anterior vez también presentamos con la Montana, pero en este caso estamos presentando ya un dato de consumo homologado por la 13B, que es un ministerio de industria chileno, ¿no es cierto? Chileno, correcto. Que para ser un poquito más justo, porque en este caso, pues, un poquito más complicado. Pero cabe mencionar algo también, que el consumo es muy bueno. Incluso es muchísimo mejor que un SUV. Sí, 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 eso sí. O sea, ahí hay que mencionar. O sea, tanto la Jack T-8 como la Chevrolet D-Max, pues, va muy bien el sistema de consumo de combustible. Sí, sí, sí. Muy bien, porque hemos sacado, la América, los que hemos visto acá de SUVs, bordeado a los 5 dólares, superado a los 5 dólares. Así que, no está mal, pero como pueden ver, la D-Max está un poquito mejor en manejar ese tema. Amigo, y como siempre aquí, nos venden el Chaulafang a los 50. No, mentira. Como siempre aquí, amigos, realmente nos venden todo con sobreprecio, todo un poco más caro. Y te voy a dar, amigo, los precios de relación de la Jack T-8 versus los otros países. ¡Ay, ay, ay, señores! Es precio en Ecuador. Precio en Ecuador, 27,890. Precio bomba. En Perú tenemos 17,390 dólares. En Chile, 17,646 dólares. En Bolivia, 22,160 dólares. Y en México, a pesar de que la caballeta viene más equipada, en 25,616 dólares. Como siempre, si no ganamos el Mundial y no le ganamos a Colombia, ganaremos en los precios. Y aquí tenemos que somos el precio mucho más caro. El mismo precio de la D-Max, amigo. Y ahí podemos pasar ya a las conclusiones. ¡Claro! ¿Qué te parece, amigo? Compa, a ver, aquí, aquí, conclusiones. A ver, mi conclusión, como siempre, es súper rápida. Antes de comprar el vehículo, piensen, medítelo. Este no es un programa para que ustedes se despechen, porque ya tenemos muchos comentarios que dicen, no, cada vez que veo su programa, pues me desanimo de los coches. No, compa, esa no es la misión de este video. No, 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 no. Ese no es el propósito del video. El propósito de este video es para que ustedes tengan las herramientas. Vayan a anotarlo así en un cuadernito y van a decir, a ver, vamos a ver los pros y los contras de cada una de las camionetas. ¿Por qué? Porque si tú me pones a escoger entre la Jack T8 y la Chevrolet D-Max. O la Hilux. Y la Hilux. Ah, no, pues la Hilux, o sea, inevitablemente, si tienes el billete, yo me voy por la Hilux. Exactamente. Pero si no tienes el billete, yo me voy por la Chevrolet. ¿Por qué? Porque acá, a donde tú vayas en Ecuador, existe el stock de recueltos. La fábrica de acá. La fábrica, claro, exacto. Y además, y así tu pata lees, mandes al carajo, a la marca y todo. Al menos te pueden responder en algo. Exactamente. Digamos, porque por ahí también hay videos en TikTok de gente que se queja de la camioneta. De la D-Max también. Ajá, de la D-Max. Pero al menos le han dado solución. Yo creo que podría decir que, como tú dices, realmente si tienes un poquito más, mejor irse por la D-Max. Me parece que está un poquito mejor. Más respaldo, amigo. Un poquito más de confianza. Una camioneta mucho más popular. Menos depreciación. Acuérdense que este tipo de autos tienden a depreciarse más. Y además, un dato interesante. No se compren la versión a gasolina. Porque hay una versión a gasolina de turbo. Ya les hemos dicho, para trabajo mejor, no. No motores turbo a gasolina. No. Para camionetas, no. Váyanse por la turbo diesel en caso. Pero no se vayan por la versión a gasolina. Y si está empezando, yo la recomendaría personalmente mejor irse por una D-Max o por una Hydex. La D-Max está casi al mismo precio. Ojo. Y aquí te tengo un dato muy interesante como conclusión también. Yo probé. Yo te puedo decir. Ah, tú probaste, claro. Claro, yo la probé. Yo probé esta camioneta. Antes que me digan. Ay, es que como no tienes ni siquiera el carro. Y que ni siquiera ni siquiera. Yo probé las dos versiones. Probé también la versión Comfort. Y probé la versión Luxury. Ajá. La versión Comfort, que ya tenía su año y piquito de uso. Porque era de un familiar mío, pues sí tenía sus fases en potencia y en torque. O sea, se le siente, exacto, se le siente que es lenta ya cuando pasa su tiempo. Y cuando fui a la concesionaria con unos amigos que nos pudieron prestar la camioneta en ese entonces, pues era una maravilla esa camioneta. Completamente nueva. Estaba nueva. Estaba nuevita. Y ahí viene la fasa, ¿no? Algo común que pase los diesel. Sí, sí, sí. Y empieza a tener ese tipo de fases. Entonces la gente puede ver en la ficha técnica, la versión de gasolina le va un poquito mejor en potencia, pero menos torque. Y en cambio la versión de diesel tiene un poquito más de torque, pero la potencia normal. Correcto. Y por lo general también hemos hablado de que los autos de diesel tienen que llevar un mantenimiento adecuado. Porque si no, como tú dices, tiene nada. Claro, tal vez mi familiar no le dio un buen mantenimiento. Pero sí debo decirlo, qué asco de interiores. Los interiores dan mucho que desear. Y amigo, aquí creo que quedamos con el video, ¿no? Creo que ha sido un video bastante grato. Tiene un montón de herramientas para que puedan mirar. Y si ya se la compraron, poder mostrar ese tipo de cosas. Así que muchísimas gracias por quedarse a este video donde no vendemos. Y ahí vamos a vender. Si no, más bien decimos las cosas como son. Hay que ser mucho más responsables. Porque ustedes han visto, hay gente que tiene ya problemas. Ha invertido y ha perdido. Entonces nosotros le hacemos más bien un periodismo muchísimo más responsable con todos ustedes. Gracias, amigo, por estar en el video. Ni tampoco hace falta viajar a China para decirte las cosas como son. No hace falta viajar a China para probar el Chao La Fan. Amigos, sí, muy interesante. Compa, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Sí, amigos, estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Y además también no se olviden que pueden pasar a www.fallas.com. Pero ahí tenemos toda la información completa. Además, amigo, nos pueden seguir, nos pueden colaborar si es que ustedes desean. Convertirse en miembros por un dólar al mes. Y vamos a sacar algunos beneficios para todos ustedes. Amigo, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Por mi parte, me pueden encontrar como válvula de escape en todas las redes sociales. Aquí arriba te dejaré la pestañita para que puedas seguirme fijo, fijo. Ya saben, amigos, no se dejen engañar. Y más bien, infórmese bien un poquito mejor. Consulten, estudien, cojan. Apóyenle, cojan, apóyenle. Y ya nos vemos, amigos. Amigos, nos vemos para la próxima. Bye. 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 Bye.